Hola, mi nombre es Daniel López Arco y os voy a guiar por la serie de videotutoriales de simulación de circuito de potencia mediante OrcaXperPy 9.2. En este tutorial vamos a ver como instalamos OrcaXperPy 9.2 demo. Bueno, pues nos vamos a la carpeta donde hayamos descomprimido el archivo o formato ISO. Y buscamos el setup, damos dos veces, y ya nos dice que apaguemos el antivirus, next y cogemos Capture, Perppile, Ion, ponemos el directorio donde queramos, pinchamos next, 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 y como vemos, pues ya se está instalando. Gracias. 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 Y ya está. Y finalizado. Como hemos visto, es muy fácil. y lo encontraremos aquí, aquí ya tenemos todos los problemas que vamos a necesitar.